Por fin, por qué no Voy a ver la tele un poco Oh mira, está mi canal Bueno, pues hace mucho que no subo El día de hoy vamos a jugar Spider-Man de PS4 Si les gusta mucho este contenido Subiré el segundo episodio ¿Verdad, Rockets, que no te oye? Atención, movilización de nivel 4 Ubicación Torre Fisk ¿Fisk? Y el día de hoy vamos a jugar Y el día de hoy vamos a jugar ¡Ey! Bueno, pues en el día de hoy vamos a jugar Spider-Man ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Ya murió ¡Buenos días chicos! ¿Quién está listo para su sandwich de puños? ¡Uh! Ahí va No, hombre, el luchuco Esto no se ve bien No, un camión Vamos a ver que te muera ¿Cuántos hay aquí? No, no, se me olvida que no tengo todas las habilidades No Ok, nice Espero que consigamos avanzar un poquito en este episodio A lo mejor conseguimos avanzar un poco Sigan la misión principalis O a lo mejor nos hagamos una Aún así, esto no va a acabar para mí O sea, va a acabar cuando ustedes sigan Y si apoyan mucho los videos ahora mismo Sé que ayer no subí video Porque prácticamente Estuve haciendo un par de cosas Pero ahora Voy a subir dos videos Este Que posiblemente suba más en la tarde noche Pero ahorita creo que voy a grabar otro video Así que Ténganse preparados Dos videos para hoy Atención Oye, ¿a dónde vas? ¡La tapa! ¡Despejaré el camino! ¡Síganme! ¡Sate aquí, Spider-Man! ¡Lo tenemos! Siento decírtelo Pero no lo tienes, amigo ¡¿Qué haces, Spider-Man, aquí?! ¡Has quedado todo! ¡Ah! ¡Gracias por la confianza, chicos! ¡Oh! What the hell No ¡Muele! 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 ¡ Debo eliminar a esa giradora ¿Me podré meter a la giradora? Ok, no ¿Se imaginan? Que si me pudiera meter a la giradora Y que me pasara media misión con Sino de Hernado Creo que son todos Vamos, vamos Apagaron los elevadores A las escaleras Uf Es otro elevador Oh no ¿Qué? Es muy bien ¿Qué? ¿Aún no? ¿Captamos una conversación? ¿Estamos borrando a sus servidores de datos? Necesitamos esa evidencia Si queremos encerrarla para siempre ¿Ostiles un piso arriba? ¿Aquí entro yo? ¿Llamada de May? Responderé Hola, tía May ¿Qué es tu me termino? Veo una película de superhéroes ¿Todo bien? Quería saber si aún te debes dañarme Claro Escucha Debo irme Wow ¿Dónde está ese otro? Ven para acá Yo te mostraré Que te den un guamazo en toda la cara Muélete Vamos Fizz nos matará Solo derribar Pero tú te mueres Vamos al siguiente Eso es por su cuello ¿Te arrepientes de tus decisiones? Que se caiga Que se caiga No Se quedó al borde de la caída Si entro por aquí Destruirán toda la evidencia Debo entrar de manera sigilosa Aquí vamos Esto es justo lo que haría una arana Fizz que es un criminal sucio Pero su sistema de ventilación no Aquí no nos matamos A eso Órale Aquí entramos De duda No Ahí está Vente por acá Ahí debería haberlo puesto en el líder Accederé a esa consola Antes de que desaparezca Veamos que tan buena es su seguridad Ay, olvidaron la última actualización de Kernel Te escondes en la sala de servidores Es cobarde Hasta para ti Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda Después de tantos años Y sigue siendo un niño Durante Quizás Pero es parte de mi encanto, ¿no crees? Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Yo lo sí Cheque algo, cheque algo Ahora tú mueres, porca Muélete Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere Nada Y será tu culpa Ha sido un camino largo Y difícil físico Que triste que termine No, por las pelas Hablas demasiado Pues prepárate para el discurso Venga Arca maluta Bro ¿Dónde están ahí? ¿Dónde están ahí? ¿Dónde están ahí? Ahora sí Muele ¿Dónde están ahí? ¿Quién habló? ¿Qué? ¿Y tú te gusta esto? ¿Dónde están todos? Muévanse ¿Dónde están todos? Hola chicos Creo que las bombas Son parte del plan de fuga De Willy Suena que están atrapados Tú ve tras ellos Buscaremos las bombas Todo el mundo fuera No es simulacro ¡Salgan! Y ahí Qué onda Está buggeado ¡Sipiderman! ¡No podemos movernos! ¡Estamos atrapados! ¡Guay! ¡Sagoso! Al salir Váyanse rápido Si pueden caminar Ayuden a los heridos ¿Sí? ¡Corre, Willy! ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo vamos, capitana? ¡No nos quedan helicópteros en el aire! ¡Helicóptero! Oh, shit! Wow. Oh, shit. Oh, shit. Corre, 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 corre. Rit. No, no, no. Maldito, maldito. Adiós. Adiós. ¿Esto cómo lo puedo descargar? Pasado el escuadrón antibombas. ¿Están bien, chicos? Ahora íbamos a pedir refuerzos. Creo que soy yo. Guíanos. Estaremos detrás de ti. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. ¡Muele! Desde el principio sabía que esto no era el escuadrón antibombas. Pero aún así... Aunque no haya sido el escuadrón antibombas todavía no tuvieron a pedirlo. ¿Cómo pudieron haber pasado todo eso? ¡Muele! ¡Muele! Así que tu plan no funcionó. Es hora del plan B. Patear el proceso. ¡Muele! Es por este tipo. Hola. Huele La pobritota Se ve que ese tipo si se tomó un montón de cloro Ese tipo si el cloro si se lo trajo Y está todo lleno de cloro Va a explotar de tanto cloro Me sorprende que llegaras tan lejos Pero tu estupidez termina hoy Si sabes que aún te veo, ¿verdad? Ocho años de insolencia Para mí, no debiste A ver, puedo decir algo Evento principal, joder ¿Qué estás haciendo? No Dios, tonto ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasa, Willy? Pareces enfadado Te voy a destruir Haz tu mejor intento Me acabo de imaginar una cena perturbadora Ahora es mi oportunidad ¿De vuelta a tu jardín? Recarga, recarga, recarga Estás tonto, ¿verdad, Corti? Tocaste con la pareja Lo menos Pena, lo ruido Lo menos Lo menos Lo menos Puedo dejar Timo Ale esta carta Ola, le pegó a su propio compañero Le estás pegando a tus propios empleados Malvado Espera ¿Cómo estafar a los tontos en un telepático? Morirás de forma tan inútil como viviste Qué divertido, cómo se quema Para morirse ¿Dónde está? Necesito una roca La loca ¡Muele! ¿Cuántos quedan? No me quedes pegando Muérete Ahora solo quedas tú, Mr. Gordo ¡Muele! 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 ¿Por qué no te mueres? Y ahora Corre, corre, corre Muele Y ahora te mueres Rift Jeje, guay Nice Nice, por fin Eso no fue difícil Pero un poquito caluzado Ay, no digas, no serías Un mes En un mes Desearás que esté de vuelta Kingpin se dirige a prisión Es el fin de una era Siento que debo celebrar Tal vez tomarme unas vacaciones Bueno, pues entonces Recuerden que si quieren Más De Spiderman y PS4 Apoyen muchísimo Pero que muchísimo Al canal Entonces Nos vemos en el siguiente episodio Si es que lo llevo a subir Jeje, guay